Bueno, un verdadero gusto estar en Zupanqui, siempre lo juez durante tantos años, pero ahora mucho más porque uno vuelve a este lugar y encuentra permanentemente obras, un club renovado, y eso es responsabilidad de toda la gente y también, obviamente, el presidente de la institución, Dante Majoli. Dante, gracias por recibir. No, por favor, gracias a vos por estar acá presente, una alegría tenerte. Sabemos lo que haces vos por el deporte, por el fútbol juvenil y por los chicos, así que una alegría que vengas y nos vengas a visitar. Y aparte no voy a perder la oportunidad de felicitarte porque sos o has sido designado nuevo presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil, nada menos. Una comisión que se ha creado con el nuevo estatuto y que es una responsabilidad, me imagino, muy grande, pero también muy interesante, ¿no? Sí, sí, un compromiso muy grande, hay mucho para hacer, hay mucho trabajo para hacer y sí, tengo la suerte de estar presidiéndola, pero vamos a necesitar de todo, vamos a necesitar de todos los dirigentes del fútbol juvenil e infantil de la Argentina para poder llevar adelante esta tarea que, como te dije recientemente, no es fácil, no va a ser fácil. Tenemos una responsabilidad muy grande, tenemos el fútbol naciente, ¿no? De tener a los chicos donde no solo es enseñarles a jugar a la pelota, sino hay que acompañarlos, acompañar su medicina, acompañar sus estudios. Entonces creo que hay que trabajar y focalizar en todo eso, ¿no? Hay que, hay mucho, mucho, te digo, en este momento tengo mil ideas en la cabeza, hay mil cosas para hacer, hay mil cosas para mejorar en cuanto a la medicina, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la infraestructura de los estadios, pero bueno, necesito, necesito convocar a la gente, a los dirigentes que se sumen para trabajar en esta tarea tan importante. Antes de enterarnos de tu designación a través de la presidencia de AFA, sacábamos cuenta, hay 30.000 chicos aproximadamente que juegan en el fútbol juvenil e infantil, una cantidad increíble, lo que significa esa gran responsabilidad. Pero lo bueno de saberte, presidente, humildemente lo decimos y con toda seriedad, es que sabemos que sos un hombre de los clubes de ascenso y que por tanto vas a preocuparte por el fútbol juvenil del ascenso, tantas veces postergado y que requiere tanta atención, porque el juvenil es A, o los equipos de primera división tienen su camino que va transitando, pero realmente el fútbol juvenil de ascenso siempre tiene, o se encuentra con tropiezos permanentes, ¿no? No, como bien decís, vamos a apuntar a ayudar a las instituciones que tanto trabajan con tanto esfuerzo en lo que es el fútbol juvenil de ascenso principalmente, donde uno se encuentra con muchas falencias, pero no porque los dirigentes no tengan la voluntad o la capacidad para llevar adelante el fútbol juvenil, sino porque realmente las infraestructuras, la economía, no le permite salir de esa realidad. Creo que desde la AFA tenemos que trabajar para potenciar esas instituciones, para potenciar ese fútbol de ascenso juvenil e infantil, y bueno, es un compromiso que ha asumido el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y me ha encomendado ya lo primero que me dijo, empezar a recorrer las canchas del fútbol juvenil e infantil, armar comisiones para ver la infraestructura en que se encuentran, el tema de la seguridad es lo primero que él me marcó, porque se ha trabajado con el tema de las colchonetas, por ejemplo, en las canchas de primera división, y han quedado un poco postergadas las auxiliares y las del fútbol juvenil e infantil, así que una de las primeras medidas que vamos a tomar es eso, ayudar en cuanto a alguna especie de subsidio monitoreado desde la AFA, que los fondos vayan directamente a obras de infraestructura en cuanto a las instituciones, trabajar sobre todo eso, hay que tener mucho cuidado con el tema de los viajes, qué forma se hace, seguro para los jóvenes y los chicos, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, por eso te digo, se me mezclan un montón de situaciones, porque cuando uno arranca se encuentra con un panorama y un espectro que capaz, uno desde su visión de dirigente sin estar dentro de la comisión, a veces algunas cositas se le escapan, y hoy estamos encontrándonos con situaciones que hay que corregir, hay cosas que están bien hechas, las que están bien hechas se seguirán haciendo como se venían haciendo, y las cosas que creemos que no estaban tan bien, habrá que corregirlas y poner en funcionamiento nuevas ideas y modernizar un poco todo lo que es el fútbol juvenil e infantil de la Argentina. Bueno, y ahora en lo que tiene que ver con tu club, con Zupanqui, en el cual ponés tanta pasión, vos y tanta gente que uno conoce y que desde hace tantos años está dando vuelta alrededor de este mundo del fútbol de ascenso y específicamente en este caso de Zupanqui, cuántas obras nuevas, lo hemos ido reflejando en la página a través de, o cuando se iban inaugurando, pero realmente es bueno que lo cuentes vos, cuánto trabajo y cuántas obras concretadas en este club. Sí, la verdad que sí, se han hecho grandes obras en la institución, y esto es gracias al esfuerzo de los socios, la comunidad de Villa Lugano, y de una comisión directiva que trabaja muchísimo, muchísimo, porque si bien Zupanqui es un club que está militando en AFA, no deja de ser un club de barrio que con mucho esfuerzo ha crecido en los últimos años. Hemos, en los últimos dos años de gestión, hemos inaugurado un gimnasio modelo con máquinas de última generación. Hace un año y dos meses inauguramos la pileta semiolímpica y otra pileta más para aquagin y matronatación, donde se han hecho los vestuarios a nuevos, calderas, bombas de última generación. La verdad que estamos muy contentos porque es una pileta modelo. El nuevo restaurante del club, que vos lo has visto, lo has visitado. Lo he disfrutado. Lo has disfrutado, que le cambió la vida social a la institución, hoy puede venir la familia a vivir una jornada de baby football, y se viene más temprano y almuerza en el club y termina la jornada y se queda a cenar también en familia. O sea, le ha cambiado muchísimo la vida social al club. El predio de Ciudad Vita que avanza, si bien uno de afuera, el que no está al tanto, cree que se avanza muy lentamente y es porque la obra es demasiado grande. Cualquier dinero que se ponga en el predio parece que no se hiciera nada. Y de a poquito vamos avanzando, ya hemos techado los vestuarios de la futura cancha. En los próximos días se va a estar poniendo el alambrado olímpico. Y si Dios quiere, yo calculo que en tres meses pueden estar ya por lo menos las divisiones inferiores entrenando en esa cancha. La verdad que sería la primera vez en 81 años de vida que tiene la institución poder tener una cancha propia, aunque sea para entrenar, pero en nuestra tierra. Y bueno, lo que se vivió hace un mes, la inauguración de este hermoso microestadio, la reinauguración, si bien el microestadio ya estaba, se hizo una inversión muy grande en cambiar las luminarias. Se cambiaron lo que eran las luces antiguas, los reflectores antiguos, por iluminación LED, que le da a la noche, le da una iluminación impresionante. Y bueno, este hermoso piso que vos estás disfrutando ahora, que estás viendo, este piso flotante que se ha hecho con muchísimo esfuerzo. La gente no sabe, pero todos los meses cuando iba quedando un pesito en la comisión directiva, se iban comprando las placas durante un año y medio, se fueron comprando las placas y lo puso la gente del club. O sea, no se contrató ninguna empresa, se futó con gente que tenía alguna idea dentro de la comisión y lo pudimos llevar adelante. La empresa nos cobraba 300.000 pesos para la colocación y obviamente no lo podíamos pagar y lo hicimos nosotros y hoy ha quedado un piso que es un lujo para lo que es Villalugano. Un club social, indudablemente. El fútbol como un agregado muy importante, como en todas las instituciones, pero un club social que crece y que le da ese aporte a la gente, a la comunidad que vos estabas indicando. Bueno, se vienen más obras aquí, nos hablabas de la cancha de Ciudad Evita, pero me imagino que siempre pensando cosas nuevas. Sí, sí, bueno, una vez que uno avanza con el predio de Ciudad Evita, que la próxima meta puede terminar nuestra cancha, ya tenemos programado en un espacio libre que tenemos acá al lado un nuevo gimnasio, porque ya la capacidad del club dijo basta, no hay horario que esté libre ni el microestadio, ni el salón de abajo, ni el teatro. Estamos completos, hemos tenido que poner un tope a las vacantes de los deportes, porque ya no podemos albergar más chicos y jóvenes en nuestra institución. La verdad que es un orgullo y también un desafío para poder seguir albergar a todos los chicos de la comunidad. Nosotros siempre decimos que Yupanqui es un club con fútbol y no de fútbol. Es un club que trabaja mucho socialmente, con una cuota social muy baja. Hoy la hemos llevado, después de los tarifazos que hemos sufrido, a que un activo pague 140 pesos y un socio infantil pague 80 pesos la cuota social. O sea, tratamos de que la cuota no sea un limitante para que todos los chicos de la comunidad puedan venir al club y hacer una actividad deportiva, social o cultural, como se hace, porque tenemos deportes, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos taller de teatro, taller literario. O sea, hay muchas actividades que se dan para toda la comunidad. Hablamos de lo que tiene que ver con tu nueva función en el fútbol juvenil infantil de AFA, hablamos de Yupanqui. Y una pregunta que me gustaría hacerte con la confianza de tantos años al antepersona. ¿Qué significa Yupanqui en tu vida? Y Yupanqui es como un hijo más. Yupanqui, ver el crecimiento de la institución es como ver a crecer un hijo. Llegar un martes a las 6 de la tarde, bajar las escaleras del club y encontrarte con 70 chicas de patín y subir y ver a los chicos del babyfútbol, 80 chicos del babyfútbol disfrutando de las instalaciones con la camiseta de Yupanqui, creo que es una de las cosas más emocionantes que me pasa en la vida después de disfrutar de mis hijos. Creo que es verdaderamente lo que me llena el alma y el espíritu y lo que a uno lo mantiene vivo. Y al Dante dirigente le preguntamos, sabemos que fue un hombre permanentemente junto a Claudio Tapia y a la gente de la Senza Unido, y hoy después de mucho esfuerzo Tapia es presidente de la AFA. ¿Qué balance haces de lo hecho, del trabajo, del esfuerzo, y qué futuro, un hombre que está cerca de Tapia como vos, qué futuro le ves al fútbol argentino a través de la conducción de Tapia? Bueno, para llegar a la conducción de Tapia se trabajó muchísimo, esta es una idea que surgió hace más de 4 años, 4 años aproximadamente, que cuando se lo comenté a algún otro dirigente me decía, vos estás loco, cómo va a ser un presidente del ascenso. En ese momento Chiqui estaba en primera C, estaba en primera C y hoy lo tenemos de presidente. Se trabajó mucho, mucho, se convenció a la gente que no lo podía creer o que no toleraba que un presidente de un club de ascenso esté conduciendo los destinos de fútbol. Fue un esfuerzo muy grande, hubo que luchar mucho, se consiguió y creo que tenemos un buen futuro. Creo que hay mucho para hacer, porque en los últimos dos años dentro de la AFA no se gestionó, sí se hizo mucha política, pero creo que se ha involucionado y creo que ahora hay que empezar a salir de este pozo, de esta situación a la que se ha llegado y creo que hay que encolumnarse detrás de Chiqui. Chiqui es una persona muy capaz, muy noble y creo que él se está rodeando de los profesionales capacitados y que va a poner en cada lugar los profesionales para cada área. Creo que los dirigentes tenemos que estar conscientes y convencidos del cambio que hay que hacer, hay que modernizar la AFA, hay que demostrar transparencia, no solo tenerla, sino demostrarla para que la sociedad nuevamente vuelva a confiar en la dirigencia. Hoy lamentablemente los dirigentes del fútbol argentino no, estamos mal vistos, estamos muy cuestionados como si fuéramos delincuentes y yo creo que hay que cambiar eso, hay que mostrar realmente el trabajo que se hace, la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino ponen su dinero, su tiempo, dejando cosas de lado para poder hacer, como bien decías hace un ratito, el trabajo social dentro de las instituciones y tratar de llevar en cuanto a lo que es a nivel liga, a nivel selección, a la Argentina a lo más alto. Creo que ese es el objetivo y bueno, hay que trabajar y como decía Claudio Tapia en uno de sus discursos, hay que convocar a todo aquel que quiera sumarse, que deje un poquito la camiseta de lado, que se saque su camiseta y se ponga el overol del obrero del fútbol argentino, empezar a trabajar por el conjunto del fútbol argentino y no solo por su institución. Yo creo que esa es la única manera que el fútbol argentino salga adelante. De más, está decir que en lo nuestro, en lo que tiene que ver con lo periodístico y el fútbol juvenil infantil, todo nuestro apoyo, como siempre lo tuvieron, quienes estuvieron, pero en este caso, siendo vos el responsable, y dejarte los últimos minutos para lo que quieras agregar, agradecerte este espacio, felicitarte, porque realmente conmueve ver a un club que ha crecido, a pesar de que el país está luchando permanentemente y nunca termina de salir adelante, pero sin embargo ustedes crecen, que en este momento es mucho decir. Sí, sí, con esfuerzo, yo creo que con esfuerzo, con ganas y cuando está el convencimiento, nada es imposible. Quiero agradecerte a vos, Leo, porque siempre estás permanentemente acompañando a los chicos, a nuestros jóvenes, y sé que a veces podemos coincidir con las ideas, a veces no, pero creo que todas las críticas que has hecho siempre fueron de buena fe, críticas constructivas, y eso es lo que valoro, y eso es lo que le pediría al periodismo en este momento, que el periodismo acompañe la gestión, que critique lo que tenga que criticar, pero siempre con buena fe, no haciendo operaciones de prensa o tratando de instalar cosas que no son. Así que creo que todos tenemos que participar en este cambio que se viene en el fútbol argentino, jugadores, técnicos, dirigentes, periodismo, y la gente común también tiene que acompañar en este cambio, tratar de revertir un montón de cosas que no están funcionando, poder ver de nuevo a los equipos del ascenso el día que corresponde, poder ver de vuelta a la familia en la cancha, y creo que tenemos que trabajar y todos somos necesarios para salir de esta situación en la que nos encontramos. Gracias, Dante. Gracias a vos por estar.